Hola amigos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Mi nombre es Johanna para los que no me conocen y feliz año nuevo. Este es mi primer video del 2018. Estoy muy contenta, muy emocionada y como pueden ver tengo algo diferente. Tengo el cabello largo a nuevo año, nuevo cabello. Obviamente no me quiero quitar el color rojo porque es de mis favoritos, pero sí, ya tengo miren, el cabello un poquito más largo. Y son extensiones, son de clip, entonces me las puedo quitar y puedo dormir con mi cabello corto. Igual si voy como que a la playa o algo así, pues igual no tengo que cargar con las extensiones. Pero sí, hay otra cosa que me falta en mi cara. ¿Pueden adivinar? ¿Sí saben qué me falta? Me falta iluminador, no traigo nada de brillo en mi cara. Está súper mate. Entonces lo que vamos a hacer es una reseña del nuevo iluminador de Jadis Beauty. Y ustedes saben que hice una reseña de sus labiales. Hice reseña y aparte hice la prueba durante todo un día y me encantaron esos labiales. Naughty Nude es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Entonces pues estoy emocionada de ahora probar sus iluminadores, ver qué pienso en especial porque a mí me encantan los iluminadores, me encanta estar brillosa, no importa que me vea sudorípera, me gusta. Entonces nos vamos a probar eso el día de hoy. ¿Y qué más les iba a decir? ¿Qué más les iba a decir? Ah sí, si escuchan ruido en el fondo está lloviendo muy intenso. Nunca llueve aquí en San Diego, pero ayer y hoy ha estado lloviendo. Que qué bueno porque las plantas lo necesitaban, pero sí, si escuchan ruidito, mil disculpas. Mi cámara está como cerca de la ventana, entonces sí se escucha medio intenso. Pero bueno, si les gustaría ver esta reseña, quédense bien. Vamos a comenzar. Aquí tengo la caja, apenas ahorita la abrí, porque estaba bien protegida con un chorro de tape, pero aquí está como viene en la parte de adentro. Y está aquí lo que pagué. Y fueron $29 de la paleta del Oh My Glow y de envío fueron $6.65, lo cual no está mal. Y quiero resaltar que pedí esta paleta, la pedí el viernes y me llegó ayer el lunes. De hecho, ayer quería grabarla y subirlo luego el video, pero no alcancé porque ya ven que se oscurece súper temprano y quería tener muy buena luz para que pudieran ver el glow. Entonces, pues sí. Y después vamos a abrir y qué emoción. Es como viene la paleta, súper protegida. De hecho, hasta en la parte de enfrente venía como que decía frágil. Y dije, ¡ay, qué bueno! Porque a veces te llegan y ya vienen como que rotas o que tiraron la caja o algo así. Entonces, está súper bien. Así es como se ve. Se ve súper bonita. Esta es la parte de enfrente. Atrás está súper bonita. Y ¿saben qué? Desde ahorita sé que esto es algo con la que voy a poder viajar porque está súper compacta y cabe en mi bolsa y para viajar está súper, súper bien. Se ve cuando lo quitas. ¡Wow! Vean, súper lindo. Ok, estoy emocionada. No he visto los colores. Y así es como se ve por dentro. Vean, está súper, súper linda. Los colores son Halo, Aura, Pink Cielo y Snow Dust. ¡Oh! ¡Qué emoción! Están súper, súper bonitas, la verdad. Y pues ahí dice el Oh My Glow. Y viéndolos así, nomás sé que Aura y Snow Dust van a ser mis favoritos, yo creo. ¿Quién sabe? A lo mejor Pink Cielo. A lo mejor también. ¿Quién? No sé. Bueno, y lo que tengo aquí, tengo cuatro brochitas. Estas son las que utilizo normalmente cuando voy a iluminar mi cara. Esta normalmente la utilizo para aquí y para mi nariz y también para debajo de la ceja. Esta es la que utilizo normalmente cuando quiero empacar mucho iluminador o esta. Normalmente cuando es un iluminador que es como estilo bronceador, la aplico con esta. Y esta obviamente es como cuando quieres como algo más natural. Casi no la uso. Pero casi siempre uso esta. Estas dos. Esta para la nariz y esta para el resto. Pero saqué todas para probar los cuatro colores. Y yo creo que voy a probar un color de este lado, un color de este lado, un color aquí enfrente y uno en mis hombros. Yo creo. Olvidé. Olvidé mi espejo. Babe. Can you give me a mirror? I totally forgot. Ya tengo espejo. Tengo un espejo grande. Entonces, vamos a hacer la peluca para atrás. Y, ok, voy a agarrar primero. Vamos a hacer ahora. Vamos a agarrar poquito. Y vamos a aplicarlo. Q7 Q8 Quiero llorar. Esta no me invente. Se ve súper intenso. Oh, my God. Ahora sí que... Oh, my Glow. Oh, my God. No inventes ¿Sí ven eso? O sea, y agarré bien poquito O sea, le hice así Yo normalmente, si ustedes han visto mis otros videos Yo soy media salvaje Y agarro y le hago así Y este apenas agarré O sea, vean Ni siquiera es como que dañé la paleta ni nada Wow, o sea ¿Y saben qué? Lo que estoy viendo Es que es como si se, o sea No sé, se hace como uno mismo con tu cara No es como que A veces cuando aplicas producto sientes como que Estás sentado sobre tu piel No sé si tenga sentido Como que se ve como que no va Como que te pusiste algo y una plasta de algo Y con este se ve como que Súper difuminado Se ve como, no sé, me encanta como Se puso y La verdad se ve muy bonito Me gustaría ponerme este en toda la cara La verdad Ok Vamos a aplicar Pink cielo Están rebeldes Ahí cabe resaltar que tengo Obviamente La La brochita limpia Ayer las lavé Porque como les digo ayer Lo iba a hacer Y Sí, sí Este como su nombre lo dice Tiene un poco de rosa Pero la verdad Está mega bonito O sea No es No es un rosa como que No es un rosa Feo O sea Es Es como ligero El brillo Bueno Al menos yo lo veo así No alcanzo a ver la pantalla Pero se ve súper bonito Oh my god Y eso que Este lo apliqué con esta brochita Que normalmente Como les digo Esta tiene un poquito más de control Y es Aplica un poquito menos Que este lado Pero aún así Yo siento que se ve Muy padre O sea Estoy mega sorprendida Vamos a aplicar un poquito más O sea Ahí nomás O sea Estos Creo que van a ser De mis nuevas paletas favoritas Yo creo que El siguiente mes Voy a viajar Porque es mi cumpleaños Y yo creo que este Me lo voy a llevar conmigo Y acabo de razonar Si esto es seco O sea Estos no ocupan Que los mojes Porque ahí sí Te vas a ver como Al menos que quiera ser Como yo Bien extra Como que tomarte fotos Como de esas Así que Se toman en Instagram Que se ven como bien Brillosas Ahí sí Pues igual Mojas la brochita Pero no se ocupa Ahora Snow dust Y Veamos Y esto lo voy a aplicar Aquí arriba Apenas lo iba a aplicar Y ya se ve bien intenso Ay Creo que se me pasó La mano Y ya que andamos Por aquí Y por último Vamos a agarrar Halo Y este lo voy a aplicar Aquí en los hombros Y en Esta parte Y vamos a aplicar Se ve un reflejo Ligero Pero creo Es por la brocha Voy a limpiar Esta Y voy a aplicar Más con esta Si Era la brochita Esta si aplica mejor Wow Pues sí amigos Así es como Se termina viendo Más o menos El look Estoy súper Súper Contenta Impresionada Estoy bien feliz Porque la verdad Es una Súper Buena Inversión Me encantaron Los colores Yo creo que En lo personal Mi favorito Es Ahora Ahora Me encanta Ese color Está súper Padre De hecho Les digo Yo pensé Que Snow Dust Iba a ser Mi favorito Pero Ahora Definitivamente Se ve Increíble Estoy ¿Cómo les explico? La calidad Está súper Padre Y Los colores Están muy bonitos La verdad Yo siento que Estos colores Están Muy universales Y A muchas personas Les van a quedar Y pues ese Es el final Del video Amigos Espero les haya gustado Mucho No olviden Darle like Al video Si les gustó Suscribirse A mi canal Dejarme saber En los comentarios Que colores Les gustaron Más Tienen la paleta Ustedes ya O no la tienen La van a pedir Y pues si Seguimos en contacto Nos vemos En el próximo video Los quiero mucho Bye Chau 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 ¡Gracias!